...que dice al norte de la provincia de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur resuelve, primero, condenar a Matías Damián Mayeri, documento nacional de identidad número 28.008.525 cuyas demás condiciones personales sobran en la causa a las penas de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas por considerar autor penalmente responsable del delito de tortura cometido el 27 de periodo de 2011 en perjuicio de Franco David Torres en la comisaría tercera de esta ciudad artículos 12, 19, 29, 30, 45 y 144 tercero y primero del código penal, 372 y 492 del código penal segundo, condenar a César Aníbal Gómez, documento nacional de identidad número 24.742.671 cuyas demás condiciones personales sobran en la causa a las penas de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas por considerar autor penalmente responsable del delito de tortura cometido el 17 de febrero de 2011 en perjuicio de Franco David Torres en esta ciudad artículos 12, 19, 29, inciso 3, 45 y 144 tercero, inciso 1 del código penal 372 y 492 del código procesal penal tercero, absorber a Cristian Andrés Verón Escobar documento nacional de identidad número 31.971.432 cuyas demás condiciones personales sobran en la causa por el hecho por el cual fue traído a juicio sin costa artículo 491 del código procesal penal cuarto, disponer del cese de todas las medidas calculadas ordenadas en la causa a su respecto artículo 371 del código procesal penal quinto, ordenar la inmediata detención de Matías Damián Macheri argumento, artículo 284, siguientes y concordantes del código procesal penal la que se hará efectiva desde los estrados del tribunal por parte del personal de Gendarmería Nacional que se encuentra a cargo de la custodia de la sala de audiencias sexto, librar oficio al señor jefe de unidad de detención número 1 para que disponga de alojamiento del imputado Macheri en un lugar donde se garantice su integridad séptimo, librar oficio al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia a los fines previstos en el artículo 33 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y al señor jefe de la Policía Provincial en el marco del sumario administrativo 1-11 con copia autenticada de la sentencia del acta de debate octavo, remitir al cubano de instrucción número 2 copia certificada de los mismos instrumentos a fin de que se continúe con la investigación de la responsabilidad penal de los oficiales y personal subalterno de la Policía Provincial conforme a las pautas que se indican en el considerando pertinente noveno, regular los honorarios profesionales doctor Luis, ¿sabrás?